Música Saludos por el bandero de Vigena Música 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 ¡Llegó la gente de Irrango! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yeah! ¡Vengan los saludos para la gente de la Delegación Ángel Obregón! ¡Hoy siempre el sonido granera! ¡Para ti, yeah! ¡Eh! ¡Ven, es el sabor! ¡Música! ¡Rondo, rodo, rodo! ¡Esta es tu música! ¿Viste? La gente en la Colonia La Presa 5% son ideas Paso y dos, es una imagen Para el sonido de gritar La capilla de la goleos La tierra de la asesina Y una que Dios te cuide Y la virgencita de lo delante de pie Nosotros como presuntos Te pedimos que jamás nos olvides Esos malparados Internacionales Allí en el Banco de Nueva York Eres Entonces Sólo��면 Yres Asi sores Sire Yres Am comfort Eres A Ale Lucho Yres El ¡No decimos para que surra! ¡Cerci! ¡Venga, vienes a esta hora! ¡Tenemos el servicio en México! ¡Eso es! ¡Soy una canela! ¡Presenta que no es policía federal! ¡El microfono Gina Jiménez! ¡Para el track, el ciclo! ¡En la tienda de luna! ¡Para el mago! ¡Para su señor Saratina! ¡Para Omega Daniel Cucas Narraba! ¡Y la famosísima! ¡Muñequita del pastel! ¡Para su señor Sagitario! ¡Soy una imagen! ¡Para su señor Sagitario! ¡Y la famosísima! ¡V haben! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, livenos míos! ¡So! ¡Familia de Maraña! ¡Familia de San Diego! ¡Y San Francisco! ¡México! ¡Dale! ¡Dale! ¡Solida Flamina! ¡Algo más! ¡Familia Flamina! ¡Familia Flamina! ¡A los televidentes! ¡Por su entorquente para el Estado! ¡Familia Flamina! ¡Hasta México! ¡Familia Flamina! ¡Hasta Veracruz! ¡Borachos y brondadas! ¡Mis Caimados! ¡Señores! ¡Es una música que conquista! ¡Es una música de la historia general! ¡Familia Flamina! 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 ¡Familia Flamina